Buenos días. Te doy la bienvenida a esta meditación guiada de la mañana para comenzar el día con entusiasmo, con energía y con gran alegría en el corazón. Comenzamos. Toma conciencia de tu postura corporal y regocíjate unos instantes en la dignidad de tu ser. Estira la coronilla hacia el cielo y el coxis hacia la tierra. Hazte grande y respira varias veces lenta y profundamente. Llénate despacio y completamente de oxígeno y exhala todo el cansancio de tu cuerpo. Inhala luz y energía, repártela por todo tu cuerpo y exhala toda la toxicidad de tu organismo. Inhala lenta y profundamente, llenándote de vida y exhala todos los pensamientos tóxicos que no te sirven para nada. Inhala entusiasmo y ganas de vivir y exhala todas las emociones tóxicas que solo te hacen daño. Libérate completamente de todo lo que no es útil. Muy bien. Deja ahora que tu cuerpo respire por sí mismo, pero no te alejes de tu respiración. Posa tu conciencia en cada inhalación y cada exhalación. Nota el movimiento de tu cuerpo. Al inhalar sientes paz y al exhalar conectas con tu cuerpo. Inhalo paz, conecto con mi cuerpo. Paz, conecto con mi cuerpo. Inhalo paz y conecto con mi cabeza. Dejo de lado la mente discursiva como si fuera un eco muy lejano en cuanto la detecto y despierto mi conciencia táctil. Simplemente siento mi cabeza. Inhalo paz, conecto con mi cuerpo. Sonrío a mi cabeza. La amo. Dirijo a mi cabeza el aire de mi respiración y la lleno de salud y de amor. Inhalo paz, conecto con mis brazos y mis manos. Me concentro en lo que siento en mis brazos y en mis manos. Dejo que la armonía se extienda por mis brazos y mis manos. Dirijo a mis brazos y manos el aire de mi respiración, lleno de amor y sonrío. Inhalo paz y al exhalar tomo conciencia de mi cuello y de mi pecho. Conecto con mi cuello y mi pecho. Conecto con mi cuello y de mi respiración cargado de amor y de salud. Conecto con mi espalda. Inhalo y siento mi espalda. Exhalo y le sonrío. Dirijo a mi espalda. Dirijo a mi espalda el aire de mi respiración llevando salud y ternura. Sonrío a mi espalda. Sonrío a mi espalda. Mi espalda. Mis órganos internos. Les doy los buenos días inhalando y exhalando. Sonrío a todos mis órganos y mis vísceras. A través de mi respiración, los lleno de salud y de amor mientras les sonrío. Inhalo paz y al exhalar siento mis piernas y mis pies. Inhalo aire fresco que llega hasta mis piernas y mis pies, llenándolos de salud y de alegría. Al inhalar sonrío a mis piernas y mis pies, al exhalar envío amor y gratitud. Tomo conciencia ahora de todo mi cuerpo. Inhalo y siento mi cuerpo. Exhalo y le sonrío. Inhalo paz y al exhalar percibo mi tono emocional ahora. Reconozco las emociones que hay en mí ahora y las nombro mentalmente. Acepto y reconozco que ahora siento esas emociones. Reconozco que pueden ser agradables, desagradables o neutras y me doy cuenta de ello. Al inhalar reconozco mis emociones como si fueran mi propio bebé. Al exhalar abrazo a mis emociones como si fueran un tierno bebé. Tanto si son agradables como desagradables o neutras, atiendo a mis emociones aquí y ahora con mi respiración. El hecho de aceptar y abrazar a mis emociones hace que me quiera más. Que me respete más. Que todas mis emociones se suavicen. Inhalo paz y exhalo aceptación. Inhalo paz y exhalo aceptación. Inhalo. Inhalo cariño hacia mí y al exhalar me libero. Me siento en paz conmigo. Inhalo. 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 Al inhalar percibo mi mente y al exhalar percibo su actividad. Noto mi estado mental esta mañana y lo respeto. Tomo conciencia de si mi mente está agitada, si está serena, tal vez vigilante y atenta o adormecida. La observo como quien observa a una hija amada. Amo a mi mente, la observo y la respeto. Al inhalar dirijo el aire hacia mi mente y la refresco. Al exhalar saco de mi mente todos los pensamientos que puedan hacerme daño. Inhalo frescor, exhalo toxicidad mental. Inhalo limpieza y luz y exhalo confusión. Inhalo determinación y exhalo las dudas. Al inhalar traigo a mi memoria alguna imagen visual que me genere gran ternura. Tal vez la sonrisa de un bebé. Tal vez el juego de un pequeño cachorro de perro. Inhalo, la mirada tierna de ese cachorro. Y dejo que esa imagen mental me llene de amor por dentro. Me regocijo recordando esa imagen o imaginándola. La hago importante y la energía del amor y la ternura crece en mi interior. Noto como empiezo a dibujar una sonrisa en mi rostro. Y enciendo esa chispa hago que se haga grande en mi interior. Al inhalar traigo a la mente a todas las personas bondadosas que hay en el mundo. Y que ahora mismo están aportando una gran labor. Me alegro de que existan estas personas. Agradezco que existan estas personas. Y me regocijo de su mérito. Me lleno con este amor. Al inhalar traigo a la mente a todas las personas que superan grandes desafíos. Y los utilizan para mejorar como seres humanos y para ayudar a otros. Y otros. Doy las gracias por estas personas. Y me regocijo de su mérito. Me lleno con esta energía de amor. al inhalar percibo en el centro de mi pecho a mi bebé interior y a mi yo futuro me comprometo con ambos aquí y ahora me comprometo a aprender a ser feliz me comprometo a ser mejor persona me comprometo a saber amarme mejor para poder amar mejor a los demás me comprometo a usar la adversidad como una excusa para aprender para ser más fuerte para desarrollar la paciencia para convertirme en un ser humano más resiliente y mejor en lugar en lugar de usar la adversidad como excusa para herirme y herir a los demás a partir de ahora me comprometo a usar tanto la adversidad como la alegría como aliadas aquí y ahora aquí y ahora elijo disfrutar cada instante de mi preciosa vida al inhalar imagino a las personas que voy a mirar hoy al exhalar me lleno de amor al inhalar me imagino cómo voy a repartir alegría en el día de hoy y al exhalar me lleno de amor al inhalar imagino cuánta paciencia voy a desarrollar a lo largo del día y al exhalar siento una gran satisfacción dentro al inhalar me comprometo a entregar lo más bello que hay en mí al mundo al exhalar me lleno completamente de amor muy bien realizaremos ahora varias respiraciones más lentas y profundas moviendo suavemente las manos y los pies tomando conciencia del entorno que nos rodea y abriendo los ojos poco a poco aquí termina la meditación ojalá tu día y tu vida entera sean como la energía que sientes ahora mismo puro amor te deseo belleza belleza y más belleza gracias por elegir meditación 3 para tus prácticas diarias hasta pronto que nos rodea y más y más y más Gracias por ver el video.